La juventud es el futuro del deporte de Arequipa, y por eso se viene desarrollando el torneo Sub-15 de la Liga Femenina de Básquet. Este miércoles 16 se desarrolló la segunda fecha, donde participan seis equipos, y el encuentro más interesante de la jornada lo protagonizaron el equipo de Prescott y el Internacional, donde las integrantes de Prescott voltearon el partido a Internacional venciendo 38 a 34. Sí, es la segunda fecha para nosotros, creo que el partido estuvo un poco reñido. Sí, hemos quedado con un marcador ajustado, creo que nos ha faltado un poco de defensa, y el físico que también tenemos que trabajar más. Al comienzo empezamos bien, después el físico no nos dejó jugar, pero ya al final supimos remontarlo y ganó. Sí, así es, un partido interesante donde hubo momentos vibrantes en el encuentro, dispusimos el equipo para que podamos movilizarnos mejor, pero al último fallamos algunas ganadas, todos sabemos, hay unos malos pasos. Los trabajos con las menores no se detienen y los directores técnicos ya piensan en los futuros rivales. Las chicas tienen mucha habilidad, mucha velocidad y eso lo estamos explotando, y ojalá, yo ya creo que al próximo partido, con esta experiencia, vamos a tener mejores chicas. Justo vamos a entrenar el día viernes y el fin de semana vamos a ver qué días podemos entrenar. ¡Gracias!